Codazzi, el testimonio que todos esperan. Le hice firmar el poder a Laudelina. Estamos hablando de este hombre, José Fernández Codazzi, el abogado de Laudelina y de Benítez en un momento. En un principio. Claro, y ahora ya abogado de nadie. Hoy, testigo en la causa, veremos si después pasa a ser un investigado más. Tal cual. Recordemos que había pedido, burlando, la familia, habían pedido Hanson y Monti que llamen a declarar a José Fernández Codazzi. Chiribín, abogada de Laudelina. Chiribín también. Chiribín que está muy enojada con este hombre. Lo nombro, lo nombro. Pierri también. Pierri, que también dijo que venga y que dé explicaciones. Y además porque es el hombre que, de alguna forma, le dijo a Laudelina, según Laudelina y Macarena, su hija, todo lo que tenía que decir sobre el accidente. Lo coachó. Por eso habla de él. Y él empieza a ser importante, deja de ser abogado y empieza a ser importante por toda esa versión. Y todo el mundo estaba esperando. ¿Y por qué no habla? ¿Y por qué no cuenta? Esperó a que la justicia lo llame para poder ir a hablar. ¿Está ahora? ¿Todavía sigue declarando? Claro, en Goya, pero todo este tiempo no habló. Claro, el tema, ¿por qué no se presentó? Eso. Como vos, se presentaron otros que hoy están presos, pero bueno. Exacto. Se hubiera presentado y explicado qué es lo que había pasado, qué intención tenía, qué relación tiene con Pellegrini. El chofer ya declaró. Sí. Y amplió algo. Y barra, ¿no? Y barra. Sí. Y habló de él también. Aclaró un poquito. Vamos a escuchar los audios que ayer hacía referencia a Horacio que vamos a tener hoy. Son audios de Kodasi y ahora nos explicas con quién o para quién. Hablando con una doctora. Hablando con una doctora. Que no es la jueza. Bien. ¿Con otra abogada? Es el representante de él. Bien. Escuchamos el primero, dale. La voz de Kodasi. Y la doctora Chiribín se le va a decir que yo personalmente soy un delincuente que tendría que estar detenido, preso por encubrimiento. Ahí habla de... Primero. Porque Chiribín en su momento dijo que se... Claro, Chiribín, a ver, recordémosle a la gente, es la abogada de Laudelina. La actual abogada. Lógico, claro, la actual abogada. Lógico que va a querer defenderla con todo y dice, él fue el que le dijo a ella que hable y que diga la historia del accidente y se la inventó él. Y Laudelina, asustada, fue y comentó eso. ¿Por qué? Entonces, ¿qué dice Chiribín? ¿Por qué? Porque Kodasi fue, siempre según el relato de Laudelina. Siempre. Fue a esa casa y le dijo, Patricia Bullrich viene por ustedes. Exacto. Exacto. Tienen que decir esto. Porque supuestamente tenía algo. Y ustedes tienen que decir esto. Y ahí le dijeron que había un accidente, que la camioneta de Pérez atropelló al nene, que se lo levantaron y se lo llevaron. Un accidente moribundo, que después vino, callaba y le hizo plantar el botín. Sí, y que le dijo que no diga nada, que ella se lo llevaba. Todo es muy raro, nadie lo creyó realmente. El tema que Chiribín, frente a esta acusación que él dice que le dijo delincuente, lo niega. Sí, por eso habría que llamarla. Yo no le dije que era delincuente, yo le dije que ese hombre tenía que ir a declarar, dice ella. Distintas situaciones. Él dice que no. Habría que llamarla a ver lo que dice. Y hoy quedó en atendernos. La abogada a que refiere él en el audio es Ángela Burgos. Ángela Burgos, abogada de la matrícula correntina. ¿Quién es Ángela Burgos? Es abogada que trabaja en Córdoba. ¿Te acordás el estafador? Ese que hizo todo un sistema piramidal. El de la pirámide. Cositorto, el de Generación Sol. Bueno, aparentemente ella trabaja para Cositorto. Ah, mirá. Me sonaba. Y, acordate, le consultó, ¿qué posibilidades habría? Porque el tema de Cositorto quieren hacer una serie en Netflix. Sí, ya la hicieron. Hay una serie, pero tal vez Cositorto quiere contar su parte. Claro, ya está hecho. Entonces, le consultó, aparte, si se podía hacer una serie con Loan. Para meterlo en la plataforma de Netflix. Mirá. O sea, ya están haciendo negocio con Loan. Claro, exactamente. ¿Quién le preguntó, perdón? A la abogada. La abogada está relacionada con Cositorto. Bien, bien. Hay más audios. Dale, dale con otro y seguimos. Sigamos escuchando. Ya nos metemos al doctor Saru y dale. Hablé y me dice que hay varias lagunas. Hay una laguna cerca, no saben el nombre, que es grande, grande. Que en la investigación provincial hubo cinco o seis buzos y buscaron un día o un día y medio, pero solo en la costa. Y tiene conocimiento que también hubo buzos con la búsqueda federal. No sabe la cantidad de buzos ni la cantidad de días, pero que también hubo buzos buscando. Lo que sí hay mucho, sí, hay dos lagunas. Hay una laguna muy cerca, cerca de la casa quinta de los Pérez y Caillaba, de este matrimonio. Queda dos kilómetros más o menos esa laguna. Y es una laguna bastante grande, es grande, grande. Bueno, ahí vamos a estar, ¿eh? ¿Vieron que habla de la laguna? Una laguna que, según dice Todasi, la rastrearon, pero todo por alrededor, no por el medio, por el costado. Esto es lo que está contando ahora en Goya. Lo está contando en ese momento. Él está diciendo que hay un accidente, que alguien tiró el cuerpo de Loan al medio de la laguna. Cerca de la casa de Pérez y Caillaba, dicen. Unos dos kilómetros, creo que dice, una cosa así. Lagunas que ahora te vamos a mostrar. Y que es grande. Vamos a estar trabajando ahí, estamos trabajando en las lagunas también. Pero Cristian Eche tiene una entrevista y es importante. Pero vamos antes a una placa, a ver. Uy.